Y esta tarde en nuestra ciudad habrá una recolecta de sangre desde las 5 de la tarde a las 9 de la noche. Será en el Centro de Salud del Saladillo, también en la barriada de San García, en la parroquia en la avenida 28 de febrero y en la Plaza Alta, en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma. Cada día son necesarias en la provincia numerosas donaciones de sangre para poder tratar a personas enfermas y también para las operaciones que se realizan en los diferentes centros hospitalarios de la provincia de Cádiz.